Música Las redes sociales de un hombre importante estaban al 100 Estaban hablando que habían capturado sin poder creer Al más poderoso de todos los tiempos suplaba el Chapo El ritmo que estuvo por Nadea buscando más de trece años Música El Chapo Guzmán el más influyente, el rey del cartel Él fue capturado porque fue prudente, estaba en con él Su esposa y sus hijas por eso no quiso hacer ni un disparo Evito el peligro, el más poderoso de todos los campos Música Los hijos del Chapo ya dieron respuesta, están inconformes Vengan su propuesta, han manifestado a sus seguidores El negocio sigue, el cartel no ha vuelto, se viene operando Los hijos ya tienen los que en este tiempo para controlarlo Al mayor zapada también ya le siguen de cerca sus pasos Música Pues es el compadre de Joaquiluera, su sencio pesado Y no cae duda que fue un duro golpe a ese cartel Pero la estructura quedó reforzada por el mismo red Música Las redes sociales de un hombre importante estaban al del cielo Música Estaban hablando que habían capturado sin poder creer Al más poderoso de todos los tiempos se hablaba del Chapo El mismo que estuvo por la DEA buscado por más de trece años Música El mapo urbano, el más influyente, el rey del cartel Música Él fue capturado porque fue prudente, estaban con él Música Su esposa y sus hijas por eso no quiso hacer ni un disparo Música Evito el peligro del más poderoso de todos los campos Música 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 Música